tal como lo establece la ley 63.17 en su artículo 189 que dice que ningún vehículo podrá transitar por las vías públicas con el marbete vencido eso figura en el numeral número 13 y que a su vez en el párrafo 3 del mismo artículo pues establece que los agentes de la DGC de la Dirección General de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre retendrá estos vehículos y serán revolcados al parqueo de restricción vehicular hasta tanto el conductor pues normaliza y cumpla con su responsabilidad hasta el momento, en todo lo que va al día de hoy diríamos hasta eso de las 2, 3 de la tarde teníamos un total de 277 vehículos retenidos con el marbete vencido y es una cifra que pudiera estar incrementándose ya que el día no ha terminado todavía mañana pues estaremos dando una cifra más general de lo que fue la labor del día de hoy en ese sentido pues aquellos conductores que le han sido detenidos sus vehículos pues lo primero es cumplir con su responsabilidad según establece la ley renovar su marbete pagar la infracción y con la documentación debida ir a retirar a su vehículo a los diferentes parques de restricción vehicular de la DGC ¿De cuánto han sido retenidos? Todos Estos 267 han sido retenidos ¿De cuánto el pago de la retención? No, ese tema no lo manejamos nosotros nuestra responsabilidad es simplemente levantar la infracción y eso compete a otra instancia No ha entrado en vigencia ahora porque se supone que aumentó Una vez Eso me imagino que será anunciado cuando entre en vigencia pero eso le compete a otra instancia Una vez también retiene un vehículo porque no cumple con lo establecido ¿Qué pasa? ¿Le coloca una multa o simplemente le retiene el vehículo? No, como lo expliqué Es fiscalizado porque así lo establece la ley Se le retiene el vehículo también y a su vez tendrá que pagar el recargo de lo que corresponde a la renovación del malvete ¿Retener un vehículo no es violatorio a la ley? No De lo que acabamos de decir Por ejemplo Artículo 189 Actos prohibidos ¿Qué está prohibido? En su numeral número 13 Dice Conducir un vehículo por las vías públicas todo vehículo de motor cuyo malvete no ha sido renovado O sea Si no tiene vencido Y en el párrafo 3 de ese artículo así mismo lo establece la ley 63-17 Los agentes de la DGC ¿Podrán retener y remolcar dichos vehículos? O sea No es ilegal La ley es clara y establece cuáles son en los momentos en los casos que el vehículo puede ser retenido La duda está en el pago de el vehículo que remolca el vehículo valga la redundancia la grúa ¿Quién? ¿A dónde va ese dinero del pago de la grúa? Hasta el momento no se está cobrando dinero por la grúa Simplemente tienen que pagar entonces los mil de recargo por el por no llevar el mal el recargo y la multa por no tenerla efectivamente ¿Cuánto es la multa por no tenerla? Para nosotros hacer una suma total Es lo que dije el monto no lo manejamos nosotros simplemente es levantar la infracción ya hay cuánto al monto porque de verdad no tengo el dominio de cuánto sería el pago pues ya le corresponde a otra instancia que no somos nosotros Con relación al año pasado al primer día de haberse vencido el plazo ¿Hay más o menos? No, ese dato no lo tengo porque tendría que buscar los datos del año pasado pero estábamos hablando de que el año pasado según algún reporte vi y recuerdo debía de estar cerca de la misma cifra con unos 300 400 vehículos vamos a ver qué tal va en este año gracias